Y quiero cantar esta canción Que me llega al alma y al corazón Hoja seca Hoy que te vas de mi Hoy que quieres volver Al mundo que adorabas Y que por culpa me hago perdiste No me digas adiós No me pidas perdón Mejor no digas nada Porque no quiero ni despedirme Hoy que te vas de mi No pude comprender Si en verdad me hice daño Por Dios perdona no quise irte Quería que fuera sol Quería que fuera luz Y una vela apagada encontré En tus ojos tenía que irte Si te acuerdas de mi Será por bien Yo sabía que era triste Un día me voy Si te acuerdas de mi Sabrás mujer Que sufrí por quererte Y por tu amor Ahí te dejo mi voz Y mi canción Pa' que nunca te olvides Desde la cruz de la cruz Que le queda mi pecho Al despertar No te vayas tan lejos Por favor Pa' que lleves conmigo Mi alma gris Y la limpie tu risa Como dice Y llévate Y llévate Y llévate Y llévate Y llévate Y llévate Mis hojas secas Y los recuerdos Que más reyeran Que más reyeran Pido que seas feliz Tú te mereces más Que la lucha de un hombre Por un pasado que lo persigue No me arrepentiré De lo que ya viví Pero queda una sombra Quiero arrancarla Y me es imposible Si te acuerdas de mí Podré cantar Cada noche a la luna Mi misión Si te acuerdas de mí Me esperará Despacito se cura Este dolor Y ahí te dejo mi voz Y mi canción Pa' que nunca te olvides Desde la cruz Que le queda mi pecho Al despertar Y llévate 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 Y los recuerdos que más me hieran Y llévate, llévate mis hojas secas Y los recuerdos que más me hieran